Según ha revelado la revista Hola, Elsa Pataki espera junto a su marido, Chris Hedworth, su segundo hijo, y se uno al baby boom de las celebrities españolas. La artista se encuentra en los primeros meses de embarazo, y aunque aún se desconoce el sexo del bebé, continúa haciendo realidad su sueño de formar una familia, después de que en mayo del pasado año diera a luz a su hija India. Tras su primer embarazo, Pataki recuperó espléndidamente su figura en poco tiempo, uno de los motivos por lo que la conocida actriz ha querido repetir experiencia. Maravillosa, siempre lo he dicho, es una experiencia que es muy difícil de explicar, siempre que intentamos explicarlo con palabras, pero yo creo que no hay palabras hasta que no lo vives en persona. El incipiente embarazo de la actriz ya se nota debajo de sus ropas holgadas como ponchos, jerseys anchos y vestidos vaporosos. La pareja en estos momentos se encuentra en la isla canaria de La Gomera, ya que el actor está trabajando en la película In the Hair of the Sea, dirigida por Ron Howard. Junto a ellos también se encuentran los padres de Chris, que han podido disfrutar de unos días en familia en compañía de su nieta. Pataki ha estado inmersa en diversos proyectos cinematográficos y publicitarios, pero teniendo como prioridad el cuidado de su familia.